bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas hispana realizada hola al igual que todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante una hispana que ha venido a este país con deseo de salir adelante con deseo de demostrar que sí se puede y hoy les traigo a la panameña soshana cobra soshana bienvenida muchas gracias gracias por la invitación marcela como te ha beneficiado compartir cultura panameña mexicana y americana con raíces antepasadas africanas mira para mí es un súper honor ser hispana ser panameña y a pesar que no nací en méxico con una cultura mexicana y para mí es un súper honor tener esa esa cultura afro hispana eso para mí es un honor y para mí es importante poder ayudar a mi comunidad como manejaste el cambio en tu vida luego de estar de méxico a eeuu mira este nos venimos con mis padres y o sea cuando me vine de méxico a eeuu era o sea todavía no había terminado la preparatoria al high school entonces completé el high school aquí fue una transición no muy fácil porque la cultura era totalmente diferente totalmente diferente y yo hablaba diferente o sea hablaba inglés hablar español pero aquí no me identificaba muy bien con las personas entonces si fue un poquito un retante para mí pero con lo que con mi base mi fundación que solamente me ayudó mucho me ayudó a salir adelante como decimos o sea como dicen en méxico echarle muchas ganas ajá y lograr lo que uno quiere lograr qué ventajas tiene una hispana que se prepara profesionalmente en el camino de sus sueños mira para mí o sea pasaron muchos años antes de que o sea fui a la universidad y tomé unos cursos y no lo estaba tomando muy en serio baja pero después de casarme y después de que mi esposo y yo nos fuimos a méxico a vivir un año con casi un año año y medio y este y tuvimos que parar el proyecto que estábamos trabajando allá en méxico porque ese fue el año del 911 entonces cuando y teníamos un negocio en ese entonces de turismo nosotros lo que hacíamos era juntábamos a diferentes personas de diferentes estados de eeuu y los llevábamos de tour a las ciudades coloniales de méxico entonces nos fuimos ese año y yo creo que fue como en mayo de ese año nos fuimos a vivir a méxico nos iba súper bien y todo y luego sucedió lo de 911 y tuvimos que regresarnos o sea después y entonces cuando regresamos ya como que se me cayó el 20 como que soyana tienes que ponerte las pilas y tienes que prepararte porque al no en ese tiempo al no tener esa esa preparación profesional se me se me dificultaba encontrar trabajos que me pagaban suficiente y dije porque en ese tiempo uno buscaba trabajo en el periódico que no como ahora entonces este yo veía en el periódico decía que uno necesitaba su licenciatura y todo y dije hay por qué tengo que o sea no no o sea no no tenía esa oportunidad porque no tenía esa preparación completa y por lo tanto mi esposo y yo nos fuimos a la universidad y te juro que eso me ayudó muchísimo me ayudó a madurar me ayudó a pensar de una forma analítica y también ayuda porque la percepción de otros o sea saben que uno tiene la preparación eso la verdad me ayudó muchísimo y le recomiendo a cualquier persona hacer lo mismo si eso es lo que desean hacer y lograr has tenido buenos trabajos en este país incluso trabajaste para el gobierno si no te sirvió esa experiencia para abrir tu propio negocio mira esa experiencia me ayudó tremendamente porque trabajé tanto para el gobierno federal pero también trabajé como intérprete en el juzgado o la corte como le dicen aquí y eso me ayudó muchísimo porque como la mayoría de nuestros clientes son hispanos nosotros tenemos que comunicarnos con ellos a veces tenemos que estar interpretando lo que están diciendo con otras partes especialmente en los cierres de los de las casas o sea soy real estate broker y agente de bienes raíces y cuando cerramos las ventas o compras de las casas y ahí están nuestros clientes con los vendedores o los compradores y el abogados y el abogado también y a veces el abogado o sea tratamos de lograr que haya un abogado que habla español para facilitar el proceso pero cuando no hay en ese momento tengo que aprender ese talento gracias a mi papá que se aseguraron de que hablará bien bien el inglés y el español entonces ahí tengo que aprender eso para que podamos ayudarles al cien por ciento a los clientes pero eso nos ayudó muchísimo sí qué señales te dio la vida para emprender para incursionar en el mundo de ser dueña de negocio mira mi papá en su o sea siempre nos inculcó en la idea de ser o sea tener nuestro propio negocio eso estuvo como que programado dentro de mí entonces a pesar de que tuve trabajos mi mente estaba como que necesito tener mi negocio necesito tener mi negocio bueno y finalmente se me concedió tuve la oportunidad de lograrlo pero si mi papá metió una semillita y en el cerebro y eso sí me motivó mucho y en qué momento decidiste bueno voy a emprender no más trabajo voy a comenzar mi propio negocio en qué momento en tu vida decidiste tomar esa decisión mira tuve un trabajo bueno de hecho he estado trabajando en esto desde 2005 ok y empecé cuando estaba en la universidad pero estaba trabajando así como que tiempo medio con la escuela también trabajando vendiendo casas después me gradué de la universidad y ahí mismo es cuando empecé a trabajar bajo otra otra agencia de bienes raíces pero después de unos años o sea pasaron muchos años que yo estaba pensando será factible sea buena idea de yo abrir mi propia agencia así como que estaba dentro de mí pero no sé como que no estaba 100% convencida bueno hasta finalmente el broker con el que trabajaba él estaba teniendo unos problemas médicos y ya me despecé a como que preocupar pensando qué voy a hacer si algo sucede o sea no quería que algo le sucediera pero qué voy a hacer necesito pensar qué es lo que quiero hacer y ese en ese entonces pensé no yo pienso que esto es mi señal que necesito ya ponerme las filas y hacer lo que tengo que hacer para abrir mi propia agencia y eso fue hace tres años atrás de hecho vamos a cumplir el cuarto año en enero que abrimos beautiful georgia homes pero o sea ese es mi mi orgullo es como mi bebé guau qué interesante cuáles son los valores familiares que predominan en tu cotidianidad americana puedes repetir la pregunta disculpame cuáles son los valores familiares que predominan en tu día a día aquí en eeuu mira y yo creo que uno de los valores importantes que traigo de lo que de mí de mi crianza es que todo lo que tengo o sea mi mamá siempre me dijo susana lo que vayas a hacer no importa lo que hagas si vas a limpiar una casa si vas a trabajar o sea hacer un trabajo o si vas a estudiar hazlo como si lo estuvieras haciendo por dios o para dios ok eso o sea está tan dentro de mí que todo lo o sea no soy perfecta para nada ok pero todo lo hago así tengo que hacerlo lo mejor posible porque eso es lo que me dijo y ya está dentro de mí eso es parte de él qué consejo le darías a las mujeres hispanas quieren ser agentes de bienes raíces yo bien consejo que yo les daría es si les gusta vender si les gusta hablar con la gente este quizás pueda ser una buena oportunidad para ellos hay algunas personas que entran en bienes raíces y son un poquito no sé cómo que no son muy sociables esto es un trabajo que necesitan ser sociable o sea que te gusta hablar con la gente y todo y desenvolverte es un trabajo que para mí me ha permitido usar todos los talentos que fui desarrollando a través de los años para poder hacer el trabajo que hago el día de hoy entonces para ustedes que están pensando trabajar en bienes raíces si te gusta vender si te gusta hablar con la gente socializar si te gusta negociar pues deberías de tratar o sea seguir los pasos necesarios para sacar la licencia y ejercer eres panameña por nacionalidad pero mexicana por crianza exacto qué país pertenece tu corazón no sé si puedo decirlo aquí porque mis primas me van a escuchar y me van a dar la regañiza pero en realidad o sea porque mis años formativos fueron en méxico mi cultura es mexicana quizás no lo escuchas en mi acento ahorita porque estoy aquí en eeuu en este momento pero dan unas cuantas horas en méxico y de repente sale sale el acento mexicano al 100% te lo juro cuáles son tus próximas metas a cumplir tengo muchas metas pero mi meta es de esto es algo que es algo que sigue no es algo que de repente pero es algo que siempre he tenido mi meta es de de tener más agentes bilingües que puedan ayudar a nuestros clientes o sea al 100% yo soy súper apasionada en el trabajo que hacemos aquí en la agencia y pienso que es un trabajo muy bonito pero hay veces que muchas personas lo hacen simplemente por el dinero pero cuando uno lo hace porque uno quiere ayudar a las personas y pone uno a las personas a los clientes como prioridad todo lo demás va a venir el dinero llega todo 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 tú pones tu cien por ciento y tú recibes mil por ciento es increíble es increíble pues ya no te sientes una hispana realizada en todas si me siento pero siento que todavía tengo más que dar bueno para conocerte mejor respóndenos en breve qué es lo más bonito de la diversidad mira yo siento que dios nos hizo a todas diferente ok a algunas nos gusta ciertas comidas algunas comidas no nos gustan colores tenemos colores favoritos diferentes cosas que nos agrada hacer me encanta la diversidad me encanta que yo pueda hablar con otra persona y esa otra persona me va a dar otras ideas que yo no había considerado me encanta que que no todos somos iguales porque si fuéramos todos iguales pienso que la vida sería súper aburrida me encanta o sea hay tantas cosas me encanta escuchar otras personas que hablan otros idiomas me parece increíble que siente así como que con ganas de poder aprender otro idioma la cosa es que no tengo mucho tiempo para eso pero me encanta me encanta la diversidad me encanta todo lo que sea diferente y como me gusta aprender eso me ayuda o sea eso también tiene algo que ver cuál es la mayor herencia que te han dado tus padres los idiomas eso yo pienso que la oportunidad de poder hablar estas dos idiomas es gracias a mis papás o sea no puedo o sea estoy nada más pensando y eso me estoy muy agradecida por eso cuál es tu mantra o lema de vida pues mi mantra yo diría que la positividad te ayuda a lograr lo que tú quieras lograr pero chana algo más que te gustaría agregar si me gustaría decirles a ustedes ustedes mujeres que que no hay nada que ustedes no puedan lograr no hay nada si tú te propones a algo y tú te fijas en eso dices ok esto es lo que yo quiero lograr todos los días tómate un tiempo para tomar un paso adelante un pasito aunque sean pasos chiquitos no importa pasitos chiquitos cuando tú te das la vuelta y te fijas todo lo que lograste y cuando menos menos te lo esperas has logrado esa meta que te proponiste hacer entonces recuerden esto ok si si no se acuerdan de otras cosas que platicamos aquí acuérdense que si ustedes se proponen a algo y lo ponen como su meta y cada día trabajan en eso lo van a lograr sochana regálanos tus redes cómo te podemos encontrar tu sitio web tu facebook tu instagram ok pueden encontrarnos en beautiful g a homes es beautiful b e a u t i f u l g a homes h o m e s puntocom también pueden encontrarnos en facebook de la misma forma nada más buscando beautiful g a homes estoy en en este facebook también con mi perfil personal y tengo un instagram pero estoy tratando de aprenderle porque soy más del país pero ahí me encuentran como panamazos en instagram pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por compartir un poquitico de tu vida yo sé que has tenido una vida bastante bastante interesante con muchos viajes muchos lugares de residencia aún viviendo en méxico panameña americana wow definitivamente una mujer que ha podido salir adelante demostrando que hay que estudiar tenemos que prepararnos definitivamente y lo más importante perseguir tus sueños así que muchísimas gracias de nuevo gracias a ti marcela fue un un placer hablar contigo y con ustedes mujeres realizadas ya toda muchísimas gracias por acompañarnos hoy las invitamos todos los jueves a las 12 del día hora del este nos pueden encontrar en todas las redes de hispanas realizadas también nos pueden encontrar en apple aquí estamos mejor dicho en todos lados en youtube así que no hay manera de que se pierda un episodio de inspiración hispana donde les compartimos la historia de inspiración de hispanas de inmigrantes que han demostrado que si se puede salir aquí en el adelante en este país nos vemos la próxima gracias bye susana bye marcelá gracias